En la placita, ahí estamos, ahí estamos, como vamos a ver, en la placita Bueno, bueno, estamos aquí en Twitter de Aplausos Suscribir, dejar un comentario y dar like Hola a todos, ¿cómo están? ¿cómo están? Radio Avivien y Radio Avivien Hola, hola, ¿cómo están? ¿cómo estamos? Aquí estamos en Aplausos y aquí estoy con un socio El trabajo, ¿qué tal, mi estimado? Ahí está El lugar, la placita, ya estamos, ahí estamos, como vamos a ver Plaza de Aplausos Provincia de Aplausos A la ciudad de A, X, 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 X Y también ya nos vamos, ya nos vamos a este lugarcito Ahí estamos listo para partir Este, lugar parecido de Arequipa Ahí estamos Vamos a ver, vamos a ir, ahí está Una pasadita a la plaza Ahí estamos en plaza, pero ahorita, ¿no? Sí, chicos y amigos Ahí estamos Estamos en las calles de Aplausos Ahí con el socio Está cansado, ya se ha cansado con el caballo viejo, se ha cansado, está todo Bueno, bueno, estamos aquí en el sitio de Aplausos ¿A dónde nos dirigimos ya? Nos dirigimos al terminal de terrestre de Carpes para viajar a la ciudad de Arequipa Ah, Arequipa, Ciudad Blanca Vamos a estar viajando, ¿cuántas horas es el viaje de aquí hasta Arequipa? Aplausos Tres, tres, tres horas, tres horas Oh... ¿Campión? Ok Ok ¿Estamos? ¿Estamos? Ok Aquí es para tu existencia esta área ¿Taxi? Es para tu existencia Ah Ah ¿Este no? Es el terminal de... el terminal para Arequipa Ya nos despedimos, ya nos pedimos en Arequipa en la siguiente oportunidad Chao, chao, cuídense, hasta la próxima.